Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos y yo vivo en un México donde somos un país autosuficientes en donde la gente que tiene más apoya a la gente que tiene menos tenemos mucho... por ejemplo, tenemos más televisoras tenemos más libertad de expresión tenemos mucho apoyo de parte del gobierno para todo lo que son artes, para todo lo que es este... para... lo que son proyectos, la gente... o sea, el gobierno expone todos los talentos de todos los mexicanos los aprovecha y... pues bueno, la gente por ejemplo ya no vende quesadillas ni chucharrines en las calles sino realmente ahorita ya tiene una conciencia de microempresas ya tiene un negocio, ya la gente piensa en cómo ganar el dinero ya no malgasta tanto la mano de obra que era muy mal pagada en tiempos anteriores este... ha habido un cambio en todo la organización eh... pues... de gobernadores y ya la gente realmente está muy comprometida con el pueblo y pues brinda ayuda a todos los que más necesitan y ya, eso es todo